¡Aid miletzaid, Fidel! Voy a nombrar toda Cuba Voy a nombrar a Fidel Ese que para en la tierra Aunque la luna lo inca Ese de sangre que brinca Y esperanza que se aferra Ese clavel en la guerra Ese que en valor se baña Ese que allá en la montaña Es un tigre repetido Y donde quiera crecido Como si fuese de caña Ese Fidel insurrecto Respetado por las piñas No veo de todas las niñas Que tiene el sueño recto Ese Fidel, sol directo Sobre el café y las palmeras Ese Fidel con ojeras Vigilante en el turquino Como un ciclón repentino Como un montón de banderas Por su insomnio y sus pesares Por su puño que no veis Por su amor Y al 26 Todos sus malestares Por su paso entre pinares La tarde y de madrugada Por la sangre del moncada Y por la lágrima aquella Que habrá dejado una estrella En su pupila guardada Por el botón psicocer Que le falta sobre el pecho Por su barba Por su lecho Sin sábana ni mujer Y hasta por su amanecer Con gallos tibios de horror Yo empuño También mi honor Y le sigo la batalla En este verso que estalla Como granada de amor Gracias por ser de verdad Gracias por hacernos hombres Gracias por cuidar los nombres Que tiene la libertad Gracias por tu dignidad Gracias por tu rifle fiel Por tu pluma y tu papel Por tu ingle de varón Gracias por tu corazón Gracias por todo Gloria eterna A nuestros héroes Gloria eterna A nuestros caídos Gloria eterna A Fidel Castro